Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For 3, tu canal de NBA en español. Vámonos con el terremoto que acaba de hacer Phoenix Suns con el fichaje, el traspaso por Bradley Bill y todo lo que conlleva. Hablamos de Traymond Green, hablamos de Golden State Warriors, hablamos de Chris Paul, de Lakers, de Clippers. Dentro de intro. Leaves the Vans, Double T, got it, oh my goodness. From the out of five, we hold it together, and he buries it. Durant, downtown hit. Russo back to the open, got a chance. Here we go, Russo, 3.3, it is good. ¿Cómo va esa muñeca triplistas que ha alentando motores para un nuevo vídeo de Van For 3? Yo creo que sí, ¿eh? Ya has agarrado el bol de palomitas, ¿verdad? ¿Palomitas, sí? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar, pues, de todo, ¿eh? Las fichas de dominó empiezan a caer ya todas, ¿eh? Después del traspaso entre Phoenix Suns y Washington Wizards por Bradley Bill. Ya sabéis, ahora os pongo en contexto, Chris Paul rumbo Washington Wizards. ¿Qué va a pasar ahora con Chris Paul? Te lo cuento la última hora en el vídeo de hoy. Y también cuidado con las consecuencias de una posible salida de Draymond Green. ¿A dónde? A Miami Heat. Es que Miami se tiene que mover ahora. Ahora mismo os cuento esto. Pero antes os tengo que pedir también que os suscribáis. Que os unáis, hombre, a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Como lo podéis hacer, como Bradley Bill, ¿eh? Haciendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like. Me viene muy bien los me gustas para seguir creciendo. Si algo os pido de verdad es darle al botón de me gusta. Básicamente, darle al me gusta ya. Ahí lo tienes. Mientras tanto, bajas un poquito abajo. Tienes el botón de suscribirse. Al lado está el botón del me gusta. Un me gusta me hace el vídeo. De verdad, os quiero un montón. De verdad, ya está. Con eso ya has cumplido. Y ahora me toca a mí, ¿verdad? Bien, pues redes sociales. Ya sabéis, para más información al momento. En Instagram, arroba de la fiebre, Twitter, arroba, van for three. Y yo creo que pongo ya MercadoNBA2023, que estamos en pleno mercado. Y comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Se viene el terremoto. Madre mía, madre mía. La que tenemos montada ya. Con el traspaso, el bombazo. Os pongo en situación, por si acaso no te has entrado todavía. Si no, al vídeo de anoche. Es oficial. Trade, traspaso de Phoenix Suns y Washington Wizards por Bradley Bill. Chris Paul a Wizards, que seguramente saldrá cortado rumbo a Lakers, cuidado, o Clippers. Ahora hablamos de Chris Paul. Más Samet. También pueden cortarlo. Más seis segundas rondas. Ya está el nuevo Big Four, entre comillas, en Phoenix Suns. De Andre Ayton, Bradley Bill, KD, Booker. No tienes más. O sea, si acaso jugamos tú y yo por el mínimo veterano y ya está. ¿Vale? Va a haber vídeo. Va a haber vídeo. Si no lo subo hoy, lo subo mañana. Estoy preparando un vídeo de qué opciones tienen en cuanto a traspaso. Y también en cuanto a fichajes, Phoenix Suns, para rodear a estos tres en condiciones. De verdad que se viene ese vídeo. Estoy ya, lo tengo chiquilla. De hecho, creo que lo voy a grabar ahora. Se viene ese vídeo. Muy atentos al canal, ¿eh? Pero, bueno, básicamente, si yo fuera Phoenix Suns ahora, buscaría un traspaso por DeAndre Ayton. Y, claro, un par de piezas, ¿no? O sea, no un 1x1, sino un 1x2 o 1x3. Varias piezas de rotación en un rol a poder ser defensivo, a poder ser un base y un pivot. ¿Qué es lo que les hace falta? Miraría a Cientiana Pacers. Cuidado con Mike Starner. Buddy Hill. Duarte. Hacia Atlanta. Stan Capella. John Collins. También hacia Orlando. Bueno, el vídeo lo tengo ya preparadito. Así que, muy atentos si queréis saber más acerca de esta situación. Voy a analizar en un vídeo solo, exclusivo, de Phoenix Suns y de sus posibles fichajes O traspasos mediante agencia libre o mediante, pues eso, movimiento en traspaso. Lo voy a contar todo. Así que, por ahí, una píldora. Pero va a haber un vídeo aparte. ¡Ojo! Vámonos al caso de Chris Paul. Vámonos al caso de Chris Paul. Chris Haynes nos cuenta. Es probable que los Washington Wizards, pues, redesvíen, ¿no? Básicamente, desvíen. Sí, desvíen a Chris Paul. Redirijan hacia otro sitio que no se quede en Washington. Pero, ojo, en un traspaso. Claro, Washington no es tonto. Lo primero que va a buscar es un traspaso. No cortarlo. Que se comen 13 o 15 millones, más o menos, de su contrato garantizado. Y tienen que pagarle ellos, ¿vale? Y sin jugar, ¿vale? En su equipo. Por lo tanto, antes que cortarlo, buscarán un traspaso. Y cuidado, porque se espera que los Ángeles Clippers busquen una reunión con el futuro miembro de la Salón de la Fama, con Chris Paul. Así que los Clippers interesados, ya sea vía traspaso o ya sea, por supuesto, cuando lo corten, ofrecerle un contrato mínimo, un contrato bianual. Poco tienen más, también te digo, los Clippers, ¿eh? También, por supuesto, los Lakers, esperando que lo corten. Ahí sí que si los Lakers, de momento, vía traspaso, no quieren nada de nada. Ojo, porque esto es muy, pero que muy interesante de cara al futuro de Chris Paul. Rodrigo Azurmendi nos cuenta lo que nos dice Bobby Marks. Y es que Chris Paul no tendrá suerte para ganar el anillo, pero a la hora de facturar y caer bien pasado, hay pocos como él, ¿eh? Cuidado, para hacer el traspaso, Phoenix Sands y Washington Wizards tuvieron que garantizarle 10 millones extra. O sea, que de los 15 que tenía garantizados, ¿vale? Sí o sí en su contrato, a la hora de hacerle el traspaso, tuvieron que garantizarle 10 más. Por lo tanto, de sus 31 millones totales que tiene en su contrato para la próxima temporada, tiene garantizados, sí o sí, lo corten o lo que sea, da igual es que eso no se mueve, 25 millones, ¿vale? Por lo tanto, se va a llevar, sí o sí, la próxima temporada, 25 millones. Si Washington corta el contrato de Chris Paul, tendrá que pagarle 25 millones de los 31. Por lo tanto, claro, evidentemente, lo que él quiere, lo que Washington quiere es traspasar esos 31 millones por otras cosas, otros activos, ronda de draft, lo que sea, que alguien me dé cosas, pero no quiero cortarlo porque va a tener que pagarle casi el total. Lo único que se ahorrarían serían 6 millones, es lo único que se ahorrarían. Por lo tanto, por eso, por ahí, la información de que Washington prefiere un traspaso. Lógicamente, Washington prefiere un traspaso. Pero, claro, ¿cuál es la siguiente aquí? Pues dos puntos clave. Si va a estar cobrando 25 millones, sí o sí, la próxima temporada, Bradley Bill en su cuenta bancaria va a estar ahí. Pues le va a dar un poco más igual, si al final acaba siendo cortado, pues tener un contrato mínimo con un contender donde él pueda ganar, o al menos él crea que pueda ganar un anillo. Porque al final un contrato mínimo son 2 millones, 25 que ya tiene en su cuenta bancaria, más dos serían 27. Estar cobrando 27 millones en vez de 31, pero estar en un equipo donde tú quieres, creo que ahí Chris Paul le daría un poco igual si es un contrato mínimo, con tal de ayudar a ese equipo. Estoy refiriéndome a Los Ángeles Lakers o incluso también a Los Ángeles Clippers si sale cortado, que tanto Clippers, en el punto número 2 ya estoy, como Lakers, evidentemente, pues no van a ofertar. Porque si hay una posibilidad de que salga cortado y venga por el mínimo, pues prefiero no darte nada, esperar que tú le cortes, digas, Washington Wizards diga, vale, ok, no consigo traspaso, lo cortamos, ¿vale? Y ahí es donde Lakers, Clippers, y yo creo que un montón de equipos más, estarían echándole el ojo, porque claro, repito, cuidado con equipos como Milwaukee o como, es que muchos equipos, muchos equipos podrían estar interesados con un mínimo de veterano, porque la situación es esa, estaría cobrando el jugador 25 millones más el contrato que reciba. Por lo tanto, sí que estaría, yo creo, abierto a un contrato mínimo de veterano que ayudará al equipo también salarialmente, flexibilidad salarial, a conseguir otros refuerzos. Por lo tanto, cuidado con esta situación, que es muy importante y hay que saberla, ¿eh? Ojo que se puede extender el trade a un tercer equipo que quiera a Chris Paul, pero claro, como decía antes, los contenders lo prefieren cortado que comerse los 31 millones. Yo creo que va a salir cortado, pero muy atentos a las últimas noticias. Ojo, Chris Paul vía Wojnarowski nos dice esto, parte de la razón para retrasar la finalización completa del traspaso Wizard Sands será permitir que Washington presente ofertas de terceros equipos que le darían a Chris Paul la oportunidad de aterrizar en un contendiente. Claro, ya os digo yo que esas ofertas, pues no sé, si existen van a ser pocas y malas, porque esos contenders lo que prefieren es que, repito, salga cortado y ficharle o firmarle por menos dinero, ¿no? Sin que surja otro socio comercial para Paul, o sea, si no hay ninguna movida aquí, si no encuentran nada, existe la posibilidad de que Washington Wizards y Chris Paul discutan la compra de un contrato que le permitirá convertirse en agente libre, básicamente que lo corten. Así está el panorama con Chris Paul, así está el panorama con Chris Paul y así está el panorama, cuidado con Golden State Warriors. Según ya varios insiders top de la NBA, entre ellos Mark Spears, se espera que Draymond Green rechace su opción de jugador de 27 millones para la temporada que viene. ¿Qué significa esto? Que será agente libre y que podrá refirmar un nuevo contrato con Golden State Warriors. Entonces, entendemos que a la baja más años, pero menos dinero, porque no tienen capacidad de darle más de 27, ni siquiera 27, que no se lo van a ofertar a Draymond Green, los Golden State Warriors, o, cuidado, salir a la agencia libre y salir y firmar con cualquier otro equipo. Y ojo, cuidado, porque ya tenemos aquí equipo Miami Heat. Está en todas, Miami está en todas. Y eso que dicen que Lakers está en todas, pues Miami está en todas. Ojo, porque tenemos a 5 Reasons Podcast desde Miami, siempre con buenas informaciones, diciendo, ojo, ojo que no podemos dejar de mirar, al menos con un ojo, desde Miami a Draymond Green, jugador que se encajaría muy bien, la verdad, en el sistema defensivo de Miami Heat, en la cultura y tal. Pero Miami Heat, con un ojo puesto, sí, en el base de Estrella, todavía van a seguir mirando a Demian Lillard. Se viene vídeo acerca de eso también, por cierto, entre hoy y mañana. Van a seguir mirando quizás a Kyrie Irving, a Van Vliet, pero sobre todo también van a mirar, ojo, cuidado, aquí nos dicen, desde Miami a Draymond Green. ¿Cómo sería sign and trade? O sea, no pueden firmarlo, pasa lo mismo que con Gorrios. O sea, no le van a ofrecer un contrato de 27, 30 millones, porque no puede salarialmente Miami Heat. Tendría que ser sign and trade. Y claro, yo aquí tengo muchas dudas con esto de Draymond Green Miami, porque creo que su prioridad para Miami es más bien, bueno, creo no es, es un base, ¿vale? Un base anotador, sobre todo, un base estrella de la liga. Y que, bueno, ya si eso, pues ya luego después, ¿no? Menos prioridad, ¿no? En plan B, pues a lo mejor un Draymond Green y tal, pero sería sign and trade. Y claro, fichas, cosas que traspasar al final, tienes lo mismo que para dar a ese base que estoy hablando. Ejemplo Lillard. Pues tú tienes a Tyler Hero, tú tienes a Duncan Robinson, a Oladipo, a Jovic, es que ya está. Lowry, eso es lo que tienes. Por lo tanto, tendrías que ofrecer eso por Draymond Green, o al menos alguna parte de eso por Draymond Green. Envías, además, sign and trade por parte de Golden State Warriors. Por lo tanto, complicado, complicado lo de Draymond Green. De verdad, complicado lo de Draymond Green. Ahora bien, complicado está también para Golden State Warriors. Problemas y problemas y problemas para Golden State Warriors. Donte Di Vincenzo, madre mía, según Mike Escoto, nos vamos a Hoops Hype, informe. Existe la creencia de que Donte Di Vincenzo rechazará su opción de jugador de 4,7 millones. Es que son poquitos, ¿verdad? Para la próxima temporada. Es probable que sea demasiado caro para que los Warriors lo retengan en la agencia. Es más, no lo van a retener. Si Donte Di Vincenzo rechaza su opción de jugador para el próximo año de 4,7 millones y quiere salir a la agencia libre a encontrar un contrato, pues mejor, de más de 4,7 millones, al menos la mid-level completa, que son 11,99, 12, pues no lo van a poder retener. Se va y hasta luego. Muchas gracias por la temporada que nos has dado, pero los Warriors están atados, ¿eh? Atados. No le pueden ofrecer más de esos 4,7 millones que tiene garantizados en una opción de jugador, Donte Di Vincenzo. Por lo tanto, se va uno, el otro agencia libre. Quieren mover a Kuminga. ¿Qué pasa con Jordan Poole? Hay movida, ¿eh? Hay movimiento por parte, me voy, me ha pasado, por parte de Golden State o Warriors. Y bueno, pues nada, hasta aquí más o menos las noticias del mercado 2023, del mercado de ahora, de esta misma semana. Hemos hablado de Bradley Bill, de Phoenix Suns. Va a haber nuevo vídeo exclusivo. Solo hablaremos de posibles traspasos. Un montón. Tengo como 7 o 8, ¿vale? Y, por supuesto, también un fichaje que podría llegar a, en el puesto de base, a Phoenix Suns. Vamos a hablar de eso en un nuevo vídeo. Y también vamos a hablar del caso Miami Heat con Timmy Lillard en otro nuevo vídeo. Yo voy a hacer un porrón de vídeos en el día de hoy, ¿eh? Me he puesto manos a la obra, a trabajar. Así que me merezco un buen like. No lo sé, tú sabrás. Me merezco un me gusta y aún no me lo has dado. Abajo me puedes dar un buen me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo, no día, no mañana. Porque se vienen varios vídeos diarios en los próximos días. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!